¿Qué pasa gente? Estamos en el canal de FIMA BEATS Hoy os tengo un vídeo bastante diferente No vamos a hacer el instrumental, simplemente como es en el título Os voy a enseñar 3 técnicas Para poder construir acordes Sin saber teoría musical Somos en Dios, a continuación lo vais a ver Si os gusta el vídeo os sirve de ayuda y aprendéis nueva información Nuevas técnicas, dejadnos un like Dejadnos un comentario abajo con cual de las 3 técnicas os ha gustado más O cual usáis a vosotros mismos Y si aún no estáis suscritos, suscríbanse al canal Let's go! Esta técnica es muy fácil Y aunque pueda parecer una risa O pueda parecer una burla Sinceramente, es una técnica que yo en el pasado He utilizado cuando no sabía hacer acordes Y creo que es algo que puede servir a muchos Porque así también se aprende a construirlos de oído Así que básicamente la técnica es Nos vamos a ir a Google Y lo que vamos a hacer es escribir Progresión de acordes Progresión de acordes de piano Lo podéis poner en español Yo lo voy a poner en inglés Vamos a buscar así Core progression piano O podéis buscar simplemente en español Progresión de acordes de piano Y aquí os van a salir un montón de webs Que os van a enseñar diferentes progresiones Así que vamos a entrar, por ejemplo, en este de aquí De reggae, de dancehall Aquí tenemos esta progresión de 5 acordes A mí me gusta normalmente hacerlo de 4 Así que simplemente vamos a buscar aquí Vamos a abrir un tab nuevo Vamos a abrir una ventana nueva aquí en el buscador Y vamos a buscar cada uno de estos acordes de aquí Como veis, sale la foto directamente del piano De las notas que tenéis que tocar Así que no hay pedida Simplemente lo que vamos a hacer ahora Cuando tengamos todos los acordes abiertos Lo vamos a copiar tal cual en nuestro programa Y ahora vamos a ver cómo suena Construimos el último Y escuchamos todo el conjunto Ok, pasamos a la segunda técnica Esta es un poco más avanzada Aunque también es súper fácil Más sencillamente podemos construir acordes menores O acordes mayores Lo único que tenemos que hacer Es buscar una nota raíz Que digamos Y encima vamos a construir el acorde ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente cuando estamos, como he dicho En acordes menores A partir de la nota base que hemos construido O que hemos seleccionado nosotros Vamos a subir tres semitonos Y ahí vamos a poner otra nota Y a partir de otra vez de la nota base Vamos a subir siete semitonos Y vamos a colocar la segunda nota Así sonaría el primer acorde Cuando nos encontramos con acordes mayores Sería lo mismo Encontrar una nota base Una nota raíz Y a partir de la nota raíz Vamos a construir la segunda nota A partir del cuarto semitono Y lo mismo que antes Es la tercera nota A partir del séptimo semitono Esta técnica funciona siempre El único problema Se debe identificar Cuando es un acorde menor o mayor Pero eso simplemente Lo podéis hacer también de oído Si sabéis Si veis que subís tres semitonos Y suena mal Pues le subís otro Y al cuarto va a sonar bien Vamos a continuar Y haremos lo mismo Por los otros dos acordes Ahora que ya lo tenemos todo Así sonaría todo el conjunto Ok Pasamos a la tercera técnica Y esta es seguramente Una de las mejores Que puedes utilizar Básicamente consiste en Lo mismo que vamos a hacer Vamos a ir a Google Vamos a buscar Por ejemplo La escala de D mayor Y simplemente Vamos a copiar Toda la escala entera En el programa En Ableton Y la vamos a aplicar Por arriba y por abajo Para que no nos quedemos Para que no nos quedemos Cortos de notas Y lo vamos a esconder Un poco para la izquierda Para que cuando le demos play No suene Y simplemente Vamos a construir Simplemente tenemos que seleccionar Notas de las que tenemos Ya construidas Y básicamente Hacer que suenen bien Combinar acordes Que suenen bien Unos con los otros Y ya está Simplemente hay que seleccionar Las notas que hemos seleccionado antes Y eso no tiene ninguna pérdida Os voy a enseñar Como lo haría yo ahora Y ese es el resultado final Este vídeo ha sido bastante diferente A lo que hemos hecho hasta ahora Así que si queréis vídeo más De este estilo O si queréis algún vídeo De cómo hacer Progresiones de acordes Mucho más avanzadas Dejadme un comentario abajo Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Y como siempre os digo Suscribíos al canal Let's go O si queréis